Ya ve, he estado en otro vídeo en el canal, en la cuarta parte, porque se me ha ido el móvil, no sé por qué. Pero bueno, ya está. Yo qué sé dónde está, Thanos. Está en Balsa. ¿Tú estás dónde él? Eh, que va a coger la joya, qué mamonazo. ¿Qué es eso? Empecé a dispararle, yo estoy yendo. A ver si le doy. No, no le he dado. ¡Tú muere, ven aquí! Ah, que, que se le ha cargado, compa, County. County, compa. Mira, está y Thanos, está y Thanos. ¡Tanos, ven aquí! ¡Tanos, estoy aquí, eh, Crack! Espérate, vele. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tanto, vamos? Nada. Nada. Es que está por aquí, Thanos. Está, mira, está ahí, está ahí. ¡Para tu casa, Crack! ¿Tú qué haces disparándome? ¿Sin escudos, Thanos? No. Tiene la en Balsa, yo para otro lado. Qué mamonazo, eh. Tú, este va a ser el vídeo en que más partes tengo. Va a ir a por Titanos. Pues dile, ven a por mí, pero con la cara destapada. Aquí hay, aquí hay, aquí hay gente, aquí hay gente, uno muerto y el otro que he visto. Pero no te he preguntado a ti, para que digas no. Yo qué sé. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué mamón! Muere, 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 muere. Tío, me roba la kill. Un compa de mierda. Tú, muere, muere. Tío, pues, para de robarme kills. Jopetis. Los compas son unas ratas, no paran de robarme la kill. Tú, para tu casa. ¿Quieres que vaya, voy? Está Thanos, ¿no? ¡Toma, toma! No, que me pega, que me pega. El mamonazo. Muere, eh, muere, muere, Thanos, muere, muere. Pues moriría, Thanos. En estos modos es muy difícil hacerse kills, ¿a que sí? ¡No! Enseguida tengo reaparición. ¿Tienen todas las gemas? Y se me desactiva la reaparición. Venga, va. Que los compas pueden. Va, vamos a ver a los compas. Bueno. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Like, suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.